Ayer el Papa Francisco firmó el decreto mediante el cual por el bien de la Iglesia, según afirma, dimite el estado clerical de Fernando Caradima Fariña. En otras palabras, lo expulsa del sacerdocio. Sus víctimas celebraron la decisión. Jamás pensé ver este día en el que Caradima era despojado de su calidad de sacerdote. Esa calidad que le permitió abusar no solo de nosotros, sino también de muchas personas. Durante la mañana de este viernes, el arzobispado de Santiago le notificó la resolución pontificia al ex sacerdote de 88 años, quien vive en el hogar San José de Lobarnechea. Quienes participaron en la diligencia afirman que Caradima no se tomó bien la noticia y que se negó a firmar la notificación. En el arzobispado aseguran que igual el trámite se da por realizado. Hasta ahora se desconoce si el expárroco continuará viviendo en ese hogar que paga de su propio bolsillo. Lo que sí ocurrió es que la iglesia le retiró el monto asignado al pago de una cuidadora personal. Estamos llamados a acoger esta determinación del Santo Padre, hacerlo con esa actitud de colaborar con la tarea propia de la iglesia, de reparar todo daño causado a las víctimas. Lo concreto es que a partir de hoy Fernando Caradima nunca más podrá vestir el hábito religioso ni realizar ningún tipo de actividad sacerdotal. Fue el propio director de la oficina de prensa de la Santa Sede quien afirmó que este era un caso muy serio de podredumbre. Más que directamente a Caradima, con esto está diciéndose a nivel del Vaticano que no se aceptan este tipo de situaciones, de acuerdo que esto es podredumbre. Por tanto, todos estos sacerdotes que hoy día están siendo investigados y efectivamente han cometido abuso, perfectamente tienen que salir del Estado sacerdotal. La noticia ha dado la vuelta al mundo por la historia de Caradima. El ex sacerdote fue párroco del Bosque hasta el 2006, administró los cuantiosos fondos recaudados por su parroquia, tal cual como si fuera una congregación, rendía cuentas directamente al Vaticano. Esto, y el ser formador de muchos religiosos que llegaron a ocupar importantes cargos eclesiales, lo dotó de un poder desmesurado para un párroco. Ya en 2004, algunos civiles y religiosos presentaron denuncias formales en su contra, acusándolo de abusos. En 2010, se hicieron públicas, lo que generó gran revuelo. Tras un largo y tortuoso camino marcado por el encubrimiento, finalmente la curia local y el Vaticano escucharon a las víctimas, determinándose la veracidad de los delitos y sancionando al otrora poderoso párroco del Bosque, hoy ex sacerdote de la Iglesia chilena, quien deberá ahora enfrentar a la justicia ordinaria.